El miedo del holocausto nuclear ha impregnado a fondo el producto cultural japonés desde la segunda guerra mundial hasta el punto de constituir un género en sí mismo. El cine japonés, el manga o su correspondiente en animación, el anime, han incluido como referentes ineludibles conceptos como colapso, catástrofe, pérdida del cuerpo humano y mutaciones. El cine japonés además nos ha devuelto a Occidente esa imagen por la que todos hemos podido asistir a la evolución del psicoanálisis de ese trauma japonés. Vamos a repasarlo. En los años 50 Japón da luz a sus Ikaiju Eiga, películas de monstruos, fueron una manera de exortizar el miedo a una radiación nuclear tras la segunda guerra mundial. Godzilla es una metáfora clara de los efectos de la guerra atómica, una mutación debido a las pruebas nucleares realizadas en el Pacífico, un gigante radioactivo e inmune a las bombas. A mediados de los 80, Katsuhiro otomo da vida a Akira, que se convirtió en un exponente del conocido como ciberpunk japonés. Y es que en esa década, en la de los 80, a los tradicionales fantasmas japoneses del holocausto nuclear se suma uno nuevo. El temor al avance tecnológico que en Japón se bebió a un ritmo vertiginoso. En películas como Akira, la tecnología se muestra como un catalizador inevitable de la catástrofe y el individuo como único salvador. El mundo de Akira está al borde de la destrucción absoluta en la tecnología avanzada, fue la causa de una guerra nuclear que devastó las grandes ciudades del planeta. 30 años después, sobre las ruinas de Tokio, se alza ahora Neo-Tokio, una ciudad inhumana plagada de violencia. El ser humano de Akira muta en su contacto con la tecnología. El hombre y la máquina se fusionan alterando todo orden establecido. Una alegoría del hombre contemporáneo en un mundo hostil. En Akira, solo un holocausto, la total aniquilación puede generar el amanecer de una nueva era. Un año después del estreno de Akira, Tsukamoto presentó en el 89 un rudimentario Tetsuo, el hombre que se convierte en máquina. Tetsuo es el hombre japonés frente a sus temores, en una sociedad que le hace convivir con la tecnología en un estado de permanente fascinación y al tiempo bajo su yugo deshumanizante. Una tecnología que Japón reverencia como un grandioso amenazante, que puede causar, como ya causó en el pasado, la destrucción total. Y del rudimentario Tetsuo a la sofisticación de Goshin de Shell, ambientada en el Japón del 2029. El argumento contempla un Japón que ha emergido como imperio económico gracias a su tecnología. Después de una gran guerra mundial, por supuesto nuclear, Japón es ahora la gran superpotencia gracias a sus máquinas capaces de eliminar la radiación nuclear. Japón tiene ahora la llave del nuevo mundo, el nuevo oro, el reciclaje de residuos atómicos, una tecnología que ha derribado ya la frontera entre lo natural y lo artificial, creando un nuevo orden.